Me encantó. El doctor Martín Gainza, director regional de Alcesi, está con nosotros. ¿Cómo estás, Martín? Pero buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, pana? Así es, Simón, Venezuela. ¿Qué fue mi pana? ¿Cómo va? ¿Quién es tu pana? Pana. Pana es amigo. ¿Qué es el pana? Brother. Hola, pana. Hola, mi pana. A los trabajadores que, a raíz de una enfermedad o un accidente, se encuentran imposibilitados para continuar con su trabajo, pero aún no tienen la edad para jubilarse, la pregunta es, ¿cómo se los protege desde la seguridad social? ¿Tienen la posibilidad de acceder a algún beneficio, Martín? Sí, así es, Hugo. Vamos a suponer que una trabajadora o un trabajador, por cualquier situación, ya sea de una incapacidad física o intelectual, porque tiene un accidente, por X causa, se le impide o está impedido físicamente, en términos de lo que es su salud, seguir trabajando. ¿Qué pasa con ese trabajador? Bueno, ese trabajador o trabajadora tiene un derecho que se llama retiro, retiro por invalidez, lo que a veces comúnmente se conoce como jubilación por invalidez. Por lo tanto, cualquier trabajador o trabajadora que se incapacite, ya sean en términos físicos o intelectuales, en una cuestión que le impide seguir su vida normal, su vida laboral normal, tiene derecho a acceder a esto, que es el retiro por invalidez. ¿Qué cobertura recibe aquella persona que accede a un retiro por invalidez? Recibe la misma cobertura que tiene el resto del sistema jubilatorio. Por lo tanto, va a tener su remuneración, va a tener también sus aumentos anuales vinculados a lo que son las leyes de movilidad, va a tener derecho también para su grupo familiar a cobrar asignaciones familiares, va a tener, y mucho más, claro que sí, en este caso una cobertura de obra social. Por lo tanto, ese retiro por invalidez le da los mismos derechos que el resto del esquema de jubilaciones ordinarias. ¿Y los requisitos a cumplir? O sea, ¿certificación de lo que le ha pasado? Claro, bueno, ahí está. Estamos hablando de una persona que no puede continuar su vida laboral normal, por lo tanto, tiene que presentar en las oficinas de ANSES los certificados médicos respectivos donde profesionales acrediten esta situación, pero también, también luego, a la hora de decidir si tiene derecho a acceder al retiro, va a ser revisado, va a tener consultas con lo que es las juntas médicas, con juntas médicas especiales que son las que van a certificar, que van a aclarar esta situación para que esta persona, trabajador o trabajadora, pueda acceder al retiro por invalidez. ¿Esta persona, concretamente, Martín, puede seguir trabajando o percibir algún otro beneficio o no? No puede percibir otra jubilación, porque, de hecho, lo que va a obtener es una jubilación y dos jubilaciones no se puede tener, diríamos. Tampoco va a poder seguir trabajando en relación de dependencia, porque se supone que, justamente, en raíz de ese accidente o enfermedad o lo que sea, no pudo seguir trabajando. Sí, sí lo que puede la persona es realizar algunas tareas como autónomo, diríamos, ¿no? En su trabajo autónomo. Independiente. Independiente, si se le permite poder tener estas tareas. ¿Cómo realizar el trámite para solicitar el retiro? Muy fácil. ¿Qué hay que hacer? Muy fácil, Hugo. En las oficinas de ANSES, nosotros siempre le pedimos a la gente que, bueno, que saque un turno, para que día y hora que ese turno le es otorgado vaya a las oficinas de ANSES. El turno lo puede sacar a través del teléfono 130 o a través de la página de internet de ANSES, que es www.anses.gov.ar. Ella misma o él mismo, o a través de un representante, puede perfectamente de esta manera iniciar su trámite de retiro por invalidez. Por último, una vez que esta persona obtiene el retiro por invalidez, ¿lo percibe toda su vida? Durante los primeros tres años, este retiro se llama retiro transitorio. ¿Por qué? Supongamos que una persona, hoy, accede al retiro por invalidez, en tres años va a tener una nueva junta médica, que lo que va a hacer esa junta médica es certificar si en esa persona subsiste esta situación de incapacidad o no. Si es así, si subsiste, ya ese retiro se transforma en jubilación definitiva por invalidez. Bueno, gracias por la visita, por supuesto que vamos a tenerte prontito de nuevo para seguir charlando de estos y otros temas que indudablemente preocupan. ¿Cuáles son los temas que en este momento más requisitoria tienen ustedes en ANSES? Todo lo que tenga que ver con cuestiones jubilatorias, ¿cómo va a ser la nueva moratoria previsional que está en discusión en el Congreso? Todavía falta, por lo tanto no hay que apurarse ni andar firmando nada por ahí, porque todavía falta... Buenas recomendaciones. Exactamente, para lo que sea la nueva moratoria. Y después, muchas consultas estamos teniendo por los diferentes programas, por el programa de estudio que es Progresar, por el programa Procrear que tiene que ver con las viviendas y también con todo lo que tiene que ver con la obligación o el derecho de los trabajadores de registrar debidamente sus grupos familiares para poder pagar que ANSES les pague las asignaciones familiares correspondientes. Esto siempre hay que recomendarle a los trabajadores y trabajadoras que su grupo familiar tiene que estar registrado en ANSES para que ANSES pueda pagarle las asignaciones familiares que le corresponden a cada uno de los integrantes de la familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Martín Gainza, director regional de ANSES, con nosotros.